¿Alguna vez te has preguntado por qué la luna cambia constantemente de forma en el cielo nocturno? La respuesta radica en un fenómeno llamado fases lunares. A medida que la luna órbita alrededor de la Tierra, la cantidad de luz solar que refleja hacia nosotros varía, creando así diferentes formas que conocemos como fases lunares. Lo que conocemos como luna llena es cuando nuestro satélite se encuentra directamente opuesto al Sol, y su cara visible aparece completamente iluminada. A medida que la luna avanza en su órbita, la luz solar comienza a disminuir gradualmente, mostrando así las fases de cuarto creciente, jibosa creciente, luna nueva, jibosa menguante y cuarto menguante. Este fascinante fenómeno ocurre debido a la interacción precisa entre la posición de la luna, la Tierra y el Sol. A lo largo de los días y las noches, podemos apreciar cómo la luna nos revela diferentes caras, brindándonos un espectáculo celestial inigualable. Explora el misterio de las fases lunares y maravíllate con los cambios constantes que nuestra hermosa luna nos regala cada noche.